En operativos de control para hacer cumplir las normas de protocolos de bioseguridad se adelantaron por parte de las autoridades competentes, donde fueron sancionados durante la noche del viernes y la tarde del sábado 13 ciudadanos y la suspensión de la actividad de un establecimiento por no acatar el toque de queda y la ley seca en el distrito. Es importante recordar estas medidas, deben estar las personas al interior de sus casas, de sus domicilios, de igual manera abstenerse de consumir y de vender bebidas embriagantes. También está prohibido dentro del decreto. Es importante, el fin de semana anterior desafortunadamente tuvimos más de 200 personas que fueron sancionadas a través de los diferentes comparendos por desacatar la medida, en especial la de la ley seca. Es el llamado para que por favor resguardémonos este fin de semana. Son tres, hoy este fin de semana superamos el segundo, viene un tercero de junio para que estemos todos resguardados salvaguardando, respetando las medidas, podemos garantizar la salud y la vida de todos los barranqueños. Se han realizado recorridos en los barrios Primero de Mayo, Versalles, Puerta del Sol, Granjas, Progreso y se continúa con la Policía Nacional realizando los patrullajes de inspección. Hay ciudadanos que no están cumpliendo con las normas establecidas, por eso el llamado sigue siendo reiterativo por la vida y la salud de todos.